¿Qué tal amigos de La Movida? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos a nivel Bolivia. Hoy como programa La Movida estamos nuevamente visitando la casa de un gran amigo mío, un gran amigo nuestro del programa justamente, que se llama Eloy, conocido como Picha justamente. Estamos acá justamente con los chicos, lo hemos pillado ellos reunidos, antes de que empiecen su ensayo musical que tienen todos los días jueves, te cuento. Eloy, ¿qué tal Eloy? ¿Cómo estás? Te pillamos acá con los chicos, hoy preparando el ensayo que tienen todos los jueves. Muy buenas tardes y sí, la verdad, nos pillaron mucho cuando estábamos haciendo una reunión para poder armar, ¿no? El show que tienen para todos los fines de semana. Sí, la verdad, tenemos diferentes ambientes y estábamos haciendo esa reunión para poder programar el show para este fin de semana que vamos a estar en las fronteras. En primer lugar, pues, agradecerte a usted, ¿no? Gader, usted inició, me empezó cuando en esa etapa la pandemia nos atrapó y queríamos trabajar de algo. Y siempre he soñado con ser músico. Empecé persiguiendo a diferentes grupos aquí en Santa Cruz, pero la verdad nunca tuve esa oportunidad. Y gracias, gracias a Dios, tuve esa oportunidad de conocer a dos personas. Y ahí está el baterista. Él es Hugo, ¿no? Hugo, el baterista. Ya vamos a conversar con Hugo en un instante. Ahí está Hugo. Saluda, Hugo, por favor, a las cámaras. Salude. Y también está aquí el segundo que es tecladista, es como mi hermano para mí. La verdad, con él somos solo una persona para mí. Y hemos empezado con ellos dos, pero así sucesivamente ha ido incrementando, ¿no? Para armar un grupo. Ha llegado el vocalista que ahorita no está, lamentablemente, por cosas personales. Y ha llegado, pues, también la segunda persona que ha llegado después de usted, ¿no? Después de usted que ha llegado. Ustedes. Sí, la verdad, don Gregorio, gracias, don Gregorio, a usted. Gremas Producciones, hemos empezado hace dos años. Vamos para los tres. Y yo la verdad te agradezco, don Gregorio, por todo ese que hemos trabajado. Perfecto. A ver, vamos a conversar un poquito, pero déjeme preguntarle algo también aquí a mi querido amigo Eloy, conocido como Picha en el mundo de... Saludos para todos mis conocidos, mi gente linda de Sucre. Somos la agrupación Promesa de Bolivia. Gracias a Dios estamos trabajando, tenemos composiciones para los nueve departamentos de Bolivia. De verdad, estamos en eso y tengo mucho más. Las ganas y la actitud me sobran y el conocimiento. Pero sí, solo ruego a todos mis músicos que siempre, como hemos empezado, quiero que me acompañen hasta el final. Perfecto. Ese es el sueño de todos los músicos. ¿Qué tal, Juvenal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi amigo Geyler. Y ahí estamos aquí, todos los chicos juntados y como dijo mi colega ahí haciendo el punto para coordinar los repertorios para el fin de semana. Perfecto. Usted es el, ¿cómo te puedo decir? La persona que le pone la melancolía, el ritmo, el sentido a cada una de las melodías que toca el Grupo Promesa de Bolivia. Sí, soy, como dicen, que estoy con los teclados y siempre yo tengo que sacar la melodía y hablando de los chicos que sacamos el tema y ellos para que se saquen igual. Yo me pregunto, tú empezaste junto con Eloy a este sueño de tener tu grupo musical, ahora ¿cómo te sientes? Sí, he estado ahí en Cantano, antes igual así, pero en otro grupo ya de ahí cuando nos juntamos con mi colega, con Eloy, ahí estamos ya, sí, estamos ya, como dijo él, estamos ya dos años y ya vamos por los tres años. ¿Vuelve esto ya o se viene a ser más o menos como una sociedad entre Eloy y tú y mi amigo Hugo también? Sí, la verdad los tres estamos desde que hemos fundado el nombre y el grupo, los tres estamos juntos. Siguen juntos. ¿De qué tal, Rosita, cómo estás? Me siento bien, gracias a Dios por estar aquí junto a la agrupación Promesa. ¿Contenta? Muy contenta, demasiado contenta. ¿Cómo andan esas presentaciones? ¿Cómo anda esa garganta para el fin de semana? Uy, está de belleza, de maravilla. Todos los días seguimos ensayando todos los días, en el cuarto también. ¿Será que me puedes cantar una canción así, una pequeña partecita? No importa que no sea creación tuya, puede ser. Claro. A ver, ¿cuál? Por ejemplo. Hay muchachito, ¿qué es lo que hiciste? No sé qué me pasa, estoy loca por ti. Acompañemos con las palmas, chicos, dice. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me cuenta que eres hechicero, traicionero, mentiroso. ¡Epa! ¡Promesa de Bolivia! ¡Aplausos, chicos, por favor! ¡Muy bien! Él es mi amigo Gregorio, ¿no es cierto? Productor, hace muchos años que lo conozco a él. Él es productor de video, justamente el que le hace todos los video clip a la agrupación Promesa de Bolivia. Y justamente está haciendo también las transmisiones que ellos realizan en cada presentación. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo andan esos preparativos para el último video musical que está preparando el Grupo Promesa de Bolivia? Bueno, ya tenemos tres temas. Tenemos dos chichas y mi zapateo. Ya estamos acabando, falta unos últimos retoques. Ya, ¿no? De aquí a unos cinco días ya estamos lanzando ya al mercado. ¿Te acuerdas tú cómo fue la última o la primera grabación que hiciste con el Grupo de Cielo, el primer video clip que hiciste con Promesa de Bolivia? El primero, primero ha sido una transmisión en vivo. Después de eso hemos tenido otros tres temas que hemos hecho los videos por Samaipata, ¿no? Por La Fuerte, por ahí. Y así ya pasó hace dos años, ¿no? Entonces este último ya pasando y llegando a tres años ya estamos haciendo otros tres temas más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Fermín. Soy intervista del Grupo Promesa de Bolivia hace dos años y hago para los tres, como les voy diciendo. Sí, contento y también agradezco también por recibirme en parte de la familia. De una parte a esta otra parte. Desde aquella vez que ustedes empezaron como Grupo Promesa de Bolivia, ¿cómo andan en el tema de profesionalismo? Es decir, ¿te has especializado mucho más en el tema de la batería? Ah, sí, hemos avanzado hartísimo. Hemos avanzado harto. Y por eso casi tenemos presentaciones cada fin de semana, ¿no? No nos falta, gracias a Dios. Perfecto. Gracias, la movida sigue con el ritmo de la cumbia. Ahora estamos con los chicos del Grupo Promesa en esta segunda parte de la entrevista. La promesa es deuda, ¿no es cierto? Y las deudas tienen que pagarse. El hoy tiene que cantar una de sus últimas canciones que ha sacado. Si no el último tema, si no el antepenúltimo. Puede ser de esta manera. ¿Cómo se llama esta canción que nos vas a cantar? A ver, vamos a recordar la primera parte que cuando hemos lanzado en el Facebook, en YouTube. Una parte del corito. ¿Cómo se llama la canción? Mentira. Mentira. Ah, ¿para todas las mentirosas o los mentirosos? Pensando en quién la compusiste esta canción. Para todas esas mentirosas. Ah, para todas las mujeres mentirosas. Porque también hombre mentiroso, ¿no? De todo. A ver, el corito, por lo menos el corito. ¿Cómo dice? Pero quiero que los chicos acompañen con las palmas. ¿Puede ser? Claro. A ver, vamos a recordar para todos los que me están viendo. A ver. Mentira, mentira. Te gusta jugar conmigo. Mentira, mentira. No me hagas llorar, por favor. ¡Epa! ¡Aplausos, chicos! ¿Hay video musical de este tema? Sí, sí. Los tres están en todas las plataformas. Y este último, este último, que ya está listo, todo listo, gracias a don Gregorio. A don Gregorio, ya está todo listo, esta semana, la otra semana ya vamos a estar lanzando uno por uno. Son varias temas que vamos a lanzar, pero mis propias composiciones son tres. Hay dos cumbias y una zapateo estilo sucreño. Muy bien, pero aparte de ese tema que nos acabas de cantar, de esa cumbiecita, también tienes otro ritmo, ¿no? Ah, sí, el zapateo para toda la gente de Sucre, Cochabamba y Potosí. Es el ritmo de Sucre, entonces, ¿cómo se llama la canción? Sucreña. Sucreña, para todas las sucreñitas, entonces. A ver, para toda la gente de Sucre, un pedacito de la canción, el corito, ¿cómo sería? ¡Epa! ¡Aplausos, chicos! Cantas con sentimiento, Eloy. Sí, ¿cómo ha transcurrido estos últimos dos años, no es cierto, como Agrupación Promesa de Bolivia, desde que empezaron hasta que están en este momento? ¿Sientes tú que estás cumpliendo tu sueño que tenías? Volver a agradecer, pero no, a tu persona, a Gregorio, Gremio Producciones, la verdad, y también a todos los chicos que siempre me acompañan. Gracias, hermanazos, a ustedes, a ustedes en especial, porque ellos son los que me han, he empezado con estas dos personas, y ahí llegó Rosa Linda, y también agradecer al vocalista principal, que es Carlos, de Agrupación Los Mafios de la Cumbia. Yo agradezco a ese señor, porque la verdad, es el vocalista principal. Yo estoy empezando, pero las ganas y la actitud me sobran. Perfecto, eso es lo importante, tener actitud y muchas ganas para seguir trabajando. Quiero que les des, por favor, información a la gente que quiera seguirte como Agrupación Promesa de Bolivia, dónde pueden encontrar tus videos musicales, qué puedo hacer yo para contratar a la agrupación. Bueno, estamos, todas las transmisiones, gracias a Gremio Producciones, están en plataformas, en Febo, en YouTube, en TikTok, están todos, mis grabaciones, las transmisiones, y dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, todo se encarga él. Ah, muy bien, es el productor exclusivo que tienen para ustedes. ¿Algún número de teléfono? Sí, tenemos, para que se comunique a toda la clientela, a toda la gente que le gusta, nuestras canciones, que se comuniquen a mi persona, que es 70-20-10-95. Si estoy ocupado, su número sería. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cuál es el número, por cierto, de Juvenal? ¿Cuál es? El número 60-31-82-63. Perfecto, ahí está, entonces, los dos números los vamos a poner en pie de pantalla. Muchísimas gracias, señoras y señores, y este aplauso para todos ustedes, chicos, vamos. Gracias, la movida, como siempre, apoyando a nuestros grupos nacionales, y lo hacemos con muchísimo cariño. Ya volveremos con otra entrevista exclusiva desde tu casa, donde tú nos invites.